¿Qué es lo mejor por el torneo? Para ir a sacarle la victoria a Tigres en su casa. Sí, claro, gracias a Dios ya me encuentro bien, entrenando al parejo del equipo y con la mejor disposición y las ganas de ir a hacer un buen partido y traernos la victoria para pasar a lo que es todavía lo mejor. Es una cancha que a Toluca le ha beneficiado, pero bueno, no hay que confiarnos de eso y hay que ir a plantear un buen partido, que Tigres es un excelente equipo. El de la mano del Tuca creo que han hecho muy buenos torneos y bueno, si nosotros llegamos a sacarlos, primeramente Dios, vamos a pelear por todo. Bueno, yo creo que en todas las líneas tienen excelentes jugadores de mucha jerarquía y mucha experiencia que les ayudan bastante, pero bueno, nosotros preparar lo nuestro y ir a hacer un buen partido. Sí, claro, como lo dices, es un entrenamiento diferente de reacción y bueno, preparar en todos los puestos para competir al 100%.